Hola mi gente linda, por aquí les saluda Amit, aprovechando esta oportunidad para invitarles a que sigan a mis amigos de Tropical Bebo a través de Instagram y YouTube, y que no se pierdan de su Top 10 de música tropical todos los miércoles de cada semana. Un abrazo fuerte y que viva la salsa. Hola mi gente linda, por aquí les saluda Amit, aprovechando esta oportunidad para invitarles a que sigan a mis amigos de Tropical Bebo a través de Instagram y YouTube, y que no se pierdan de su Top 10 de música tropical todos los miércoles de cada semana. Un abrazo fuerte y que viva la salsa. Bendita fue esa noche de amor, de ilusiones y de pasión Una canción, un poema, una guitarra, una flor, un canto de luna llena, una marimba, un tambor. Bendita esa mañana en que el sol con su rayo y su resplandor, vino a anunciar despacito ese nuevo día. Me corrió la noche, me quedé dormido, abrazado entre tus brazos, me quedé dormido. Y cuando la mañana llegó con una nueva brisa, una mirada, un te quiero y una sonrisa, un beso tierno, un abrazo y una caricia. Bonito despertar de este amor, de cariño, del corazón, para sentir que comienza una nueva brisa. Me corrió la noche, me quedé dormido, con el amor en su punto, y la luna detestido. Me corrió la noche, me quedé dormido, tus ojos me van llevando por rumbo desconocido. Me corrió la noche, me quedé dormido, la brisa baila en tu pelo y se alborota el cariño. Me corrió la noche, me quedé dormido, y yo me vuelvo a perder, si estoy perdido contigo me quedo tranquilo. En esa noche estrellada, me quedé dormido, cobijada en mi almohada, sentí que el mar nos cantaba, y yo diciéndote así. No te vayas nunca, quédate conmigo, que al ladito tuyo es que quiero vivir. No se rompa la noche, por favor que no se rompa, y que el sol nunca se azote. Para yo quedarme aquí, en tu regazo, yo fui feliz. Me corrió la noche, me corrió la noche, me quedé dormido, abrazando entre tus brazos allá en el bohillo. Me corrió la noche, allá en el bohillo. Me quedé dormido.